Buen día, nuevamente me presento, mi nombre es Viviana Arcila, estuvimos en el primer semestre, compartimos experiencias, entonces creo que ya conocen algo sobre mí. Sé que este curso se sale de lo que normalmente ustedes vienen haciendo, pero créanme que es una invitación que el pregrado les hace, que la profesión misma nos hace para que nosotros estemos indagando y explorando otros campos ocupacionales. Este curso no tiene otra razón de ser, sino la de despertar en ustedes esas ideas que tienen ahí, que ustedes saben que se pueden mirar y se pueden modificar algunos aspectos. No es hacer el trabajo para ganarse la vida como investigadores, de pronto, quien quita que algunos decidan ser investigadores a futuro, pero lo que queremos es que ustedes permanentemente se estén cuestionando, estén motivados a que las cosas no siempre se tienen que hacer de la misma manera, que probablemente existan otros mecanismos y otras estrategias y otras maneras para poder mejorar los procesos. Entonces lo que busca este curso es eso, que ustedes por un lado se pregunten qué podemos hacer y qué podemos mejorar. Por otro lado, que sean muy juiciosos en cuanto a la búsqueda de información para dar respuesta a esas preguntas. Pero también muy, muy importante es que ustedes no se queden con la información que sus profesores les está dando, sino que ustedes vayan más allá, que ustedes permanentemente estén a la vanguardia frente a esa literatura científica, qué es lo que realmente va a hacer o que nosotros tengamos una diferenciación grande y que podamos estar a la altura de ese personal del área de la salud que también está muy motivado a mejorar esa praxis con nuestros pacientes, pero esa praxis no se mejora haciendo y haciendo, sino también leyendo y mirando en qué otras partes están haciendo otras cosas y por lo tanto qué podemos hacer para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Este curso no es 100% presencial, ya miraremos entonces la programación. Este curso requiere mucho del trabajo de ustedes, pero requiere de un trabajo también independiente, que no solamente lo van a hacer en el tiempo de ustedes, sino hay muchos espacios en las clases donde ustedes van a estar trabajando. Este es un trabajo que se construye tanto por ustedes como por mí, pero sí les pido que sean abiertos a las sugerencias, a otras alternativas que de pronto yo les podría plantear para mejorar esas construcciones que ustedes hacen. Como motivaciones, no dejen para lo último, si los espacios de trabajo independiente están es para que trabajen en esto. Yo sé que el parcial de ortopedia, el parcial de movimiento y postura son muy importantes, pero sí los quiero invitar a que aprovechen los momentos de trabajo independiente que tienen, porque eso les permitirá avanzar y no dejarse encoger para lo último en hacer una revisión de tema, en hacer una construcción. Entiendo, entiendo que ustedes usualmente no escriben, pero también sé que por plan de estudios ustedes tuvieron dos materias, como es comunicación 1 y 2, donde ustedes tuvieron que haber escrito, entonces, echenle mano ese recurso que ustedes ya tuvieron para poder aplicarlo en este semestre. Sé que vieron también informática, sin embargo, vamos a tener dos talleres, una de búsqueda de bases de datos y otra sobre referenciación bibliográfica, pero entonces tampoco que exista como UWA o esto apenas lo estamos viendo, no. Y lo otro es que se supone que ya tenemos algo de competencia en inglés, entonces, no entrar a descartar los artículos que encontramos en inglés, teniendo en cuenta, pues, que son básicos. Importante, ustedes vieron como artica algo de epidemiología y en metodología de la investigación también vieron, entonces ustedes ya tienen una cantidad de herramientas que les permitirá que esta construcción sea mucho más sólida y no sea tan dolorosa, sino que simplemente se quiere que se las oyen, que la disfruten, que utilicen el tiempo para construir su información. Algo que quiero resaltar es, ojo con el copiar y pegar, ustedes pueden coger esos textos, los transforman, lo ponen con sus palabras y dan la referencia de esa fuente de donde lo sacaron. Ojo con el copiar y pegar, pues, a estas alturas del paseo yo pienso que no es válido que nosotros hagamos eso y sabemos que por ética eso no está permitido. Entonces, chicos y chicas, para mí es un placer acompañarlos en este semestre. Créanme que por experiencia con los otros semestres, al principio es doloroso, al principio es canzón, porque leer es maluco, porque escribir es doblemente maluco, pero cuando al final mandamos los artículos y muchos, pues, ya tenemos cuatro o cinco artículos que nos han publicado, entonces la experiencia dice que sí se puede, que no son todos, pero el hecho de yo haber escrito algo y haberlo mandado a una revista es una ganancia enorme que ustedes tienen dentro de su vida académica. Entonces, un parte de tranquilidad es que no se preocupen, lo vamos a sacar adelante, eso es un curso para disfrutar cualquier comentario, cualquier duda, cualquier observación que tengan al respecto, estoy presta a escucharlos, yo sé que se pueden modificar cosas y quién más que ustedes para que me indiquen qué podemos modificar. Nuevamente, mi correo electrónico es ve arcilaolmos arroba yahoo.es, el número de mi celular es 300-420-7800 y hablamos y modificamos aquellos elementos que consideren pertinentes que le debemos modificar o para adelante con lo que ya está estructurado. Mi más cordial saludo y bienvenida, es una experiencia bonita y seguro que todos vamos a terminar este semestre contentos con los logros que vamos a tener durante este semestre. Muy bien, jóvenes, entonces vamos a darle una mirada a todas las actividades que tenemos previstas para este curso. Este jueves 11 de febrero les pido por favor que hagan una revisión de todo este video introductorio de la materia para que analicen dos de las presentaciones que les estoy compartiendo. La primera es referente a cómo hacer la pregunta de investigación y la segunda es aquellas estrategias para hacer unas búsquedas efectivas para poder dar respuesta a todas esas preguntas que ustedes tienen y poder concluir con buen término nuestros proyectos. Para esto les pongo a consideración dos documentos, el uno es cómo formular una pregunta y el segundo es una preparación de un proyecto de investigación y les pido por favor que la guía de trabajo me la presenten a partir del documento de cómo formular una pregunta. Ahí se establecen dos parámetros muy claros y quisiera que la pregunta la enmarcaran a partir de la estrategia FINER. Por favor leen qué significa FINER y a partir de sus preguntas empiecen a definir con la estrategia FINER por qué consideran que esta pregunta vale la pena, explorarla, abordarla, buscar toda esa información que sea pertinente y coherente para poder dar respuesta a esa pregunta. Muy bien, tenemos dos fechas, el 18 de febrero y el 25, donde en la sala de cómputo vamos a trabajar con Yesenia. Yesenia es quien nos ha venido acompañando durante varios semestres con la consecución de información que va a ser clara y clave para poder dar respuesta a esas preguntas. Entonces, el 18 vamos a trabajar lo que son búsquedas en bases de datos y el 25 de febrero vamos a hacer un taller también con ella referente a cómo van a poner todas esas referencias bibliográficas que tanto dolor de cabeza les causa o nos causa a todos. Muy bien, el 3 de marzo van a tener entonces un trabajo independiente, ese jueves no van a tener clase directa. En ese día, ¿qué requiero? Que ustedes me pasen toda esta guía, la elaboración de la guía de trabajo, toda su pregunta, con todos estos elementos que ya definimos a partir de ese artículo, cómo formular una pregunta. Me lo deben enviar al correo barcilaolos.es, el plazo para la entrega es hasta las 7 de la noche. Muy bien, el 10 de marzo entonces nos vamos a encontrar en el aula asignada, vamos a socializar esa pregunta de investigación, vamos a mirar esos pros, esos contras, porque si podemos o no deberíamos trabajar o qué modificaciones tienen las preguntas. Para eso entonces yo ya les he devuelto ese taller que ustedes previamente, la semana anterior me habían enviado, y con base en eso entonces le hacemos los ajustes o definimos de manera mancomunada que si es pertinente hacerle cambios o abortar esa pregunta y generar otra. Listo. También ese día entonces vamos a trabajar sobre cómo se hace un planteamiento y cómo se hace una justificación. Importante es definir algo y aclarar algo, aunque no vamos a trabajar la monografía, sí es importante que estos dos elementos los tengan muy presentes, porque esos también le van a dar a ustedes pie para poder generar de una manera más clara y concisa todos los elementos que van a ir definiendo en la búsqueda para poder dar respuesta a esa pregunta de investigación. El 17 de marzo entonces vamos a trabajar por grupos, a partir de esas preguntas que salieron entonces yo ya empiezo a definir los grupos y nos vamos a reunir entonces por grupos, no todo el grupo sino por pregunta de investigación y vamos a mirar a ver qué ajustes nuevos le vamos a hacer y de qué manera vamos a seguir trabajando y cómo vamos a seguir buscando más información para poder darle una respuesta más clara a esos objetivos que nos hemos trazado. El 31 de marzo entonces con base en la retroalimentación que yo les di la semana anterior, entonces ustedes van a trabajar ese 31 de marzo para poderme entregar entonces esa pregunta con ese planteamiento y esa justificación. Entonces, nuevamente les comento, me lo envían al correo electrónico que ya se los cité y el plazo es hasta las 7 de la noche. Recuerden, esta actividad tiene un valor de 20%. El 7 de abril entonces vamos a trabajar nuevamente por grupos de manera individualizada. Cuando digo individualizada es por grupo, listo. No todo el grupo, sexto semestre o quienes hayan matriculado trabajo de grado 1, sino por subgrupos. Entonces, vamos a mirar de qué manera resolvieron sus preguntas y respondieron esas búsquedas de información. El 14 de abril entonces vamos a trabajar de manera independiente. Me van a entregar entonces todas esas búsquedas que están teniendo y que están dando respuesta a esa pregunta de información, de investigación, el plazo es hasta las 7 de la noche. Hay correo electrónico y esta actividad de búsqueda de información tiene un valor del 10%. El 21 nos vamos a encontrar en el aula de clase y vamos a mirar los diferentes tipos de investigación. Retomemos entonces lo que ustedes vieron en el cuarto semestre, lo que son investigaciones descriptivas y analíticas, básicamente las analíticas que le van a aportar a sus trabajos de investigación. Aquí les doy un tipsito, van a buscar qué hace referencia a investigaciones de tipo cohorte, de tipo casos y controles, van a mirar los ECA, van a revisar, que es una revisión sistemática y un metanálisis. Toda esta información es importante que para este 21 de abril ya la tengamos, hacemos un repaso de ellas para que interpretemos, miremos esas medidas epidemiológicas que tanto vamos a necesitar, porque con base en ellas es que vamos a ir nutriendo nuestro trabajo y nuestra pregunta de investigación. El 28 de abril vamos a hacer entonces una asesoría por cada uno de los grupos y vamos a mirar qué tipo de metodología y cómo están construyendo su marco teórico. El 5 y el 12 de mayo van a tener un trabajo independiente, van a hacer una primera entrega de ese marco teórico y de esa metodología. El plazo es hasta las 7 de la noche y esta actividad tiene un valor. El 26 de mayo vuelvo y me reúno con ustedes por grupo. Como aún no sé los grupos, por eso es que pongo trabajo por grupos, cuando yo ya tenga identificado la cantidad de grupos y quienes lo conforman, entonces yo ya les envío el correo, la fecha, perdón, la hora, en la cual nos vamos a reunir grupo por grupo. Normalmente esas asesorías las hacemos en la oficina del pregrado de instrumentación. El 26 de mayo entonces vamos a tener un trabajo independiente, van a hacer una segunda entrega de toda esta construcción que han venido realizando durante todo el semestre. nuevamente van a tener hasta las 7 de la noche plazo para la entrega y esta actividad ya tiene un valor de un 25%. El 2 de junio por grupo nos vamos a reunir, vamos a chequear cuál fue el avance que tuvimos durante el semestre y este seguimiento tiene un valor de un 10%. Entonces aquí está el 100% de lo que vamos a evaluar, cada fecha tiene su actividad específica, cualquier duda, cualquier comentario estoy dispuesta a que lo chequeemos y el correo electrónico en el cual se pueden comunicar conmigo es a este, el número de celular si tienen alguna inquietud es el 300-420-7800.